Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. Y ¿cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y principalmente el día de hoy, porque ustedes saben que a mí me encanta hablar de perfumes. Ya les he hecho algunos videos de perfumes en el pasado y el último ustedes me han estado diciendo que quieren más videos de perfumes que a ustedes les encantan, que muchos de ustedes se suscribieron por los videos de los perfumes. Y por eso el día de hoy les traigo otro video de perfumes sobre los 5 perfumes que deben de estar en tu colección. Ya les he hecho muchísimos videos sobre perfumes, los más halagados, los perfumes los más gustados, los perfumes que debes de tener, pero estos 5 perfumes son los que debes de tener y estar en tu colección. Por lo menos 2, 3 de ellos sí tienen que estar en tu colección porque son perfumes casi clásicos, casi lo que debes de estar usando y te van a sacar de muchos apuros. Así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 perfumes, quédate conmigo. El primero es uno que yo puedo decir el clásico aroma de Versace y es Versace Eros. Y yo sé que muchas veces cuando escuchamos perfumes de Versace, este es el perfume que se nos viene a la mente. El aroma de este perfume tiene un muy buen desempeño, tanto en estela como en duración. Es un perfume muy, muy bueno. Y si eres de las personas que les gustan los perfumes con aromas frescos y dulces, esa mezcla sin duda alguna Versace Eros es para ti. CHPV es otro de los que deben estar en tu colección de perfumes sí o sí. Tiene un aroma muy masculino, destaca a esa personalidad salvaje y aventurera al mismo tiempo. Yo siempre les he dicho que cada vez que me pongo este perfume me da una sensación como de bosque lluvioso, la verdad no sé por qué, pero siempre me encanta el aroma que tiene CHPV. El tercer perfume que deben tener en su colección sí o sí también es otro de los que tiene y debe de estar en su colección. Y no me digan que no lo tienen, que no les gusta porque la verdad los voy a colgar yo creo. Es Prada Long. Es un aroma fresco con un toque lujoso. Tiene esa sensación de un hombre discretamente sexy, como que a las mujeres les encanta el aroma de Prada Long porque tiene esa sensación como un hombre sexymente discreto, como que se sienten atraídas hacia él, pero no saben por qué, pero es como, tiene ese aroma fresco, sexy, no sé, tienen que olerlo, probarlo y sin duda alguna sé que les va a encantar y lo deben de tener en su colección. El cuarto perfume es YSL La Nuit de L'Homme. Es un aroma sexy, atractivo, sensual. Es el perfume perfecto para salir de antro con tus amigos y salir a ligar y conquistar sin duda alguna esa noche. Si ese es tu plan, si eso es lo que tú quieres, este perfume La Nuit de L'Homme de YSL es el aroma que debes estar utilizando esa noche de casero. Y por último, el quinto perfume es The One de Dolce & Gabbana, pero en su versión Eau de Bouton. Tiene un cóctel de aromas, es como todo mezclado al mismo tiempo y tiene diferentes sensaciones porque te hace sentir sexy, atractivo, sensual, divertido, masculino. Es todo en una sola botella, todo junto y sin duda alguna creo que te va a encantar. Hasta la fecha no he conocido una sola persona que no le guste, ya sea hombre o mujer, que no le guste el aroma The One de Dolce & Gabbana. Por lo general, siempre encuentro un perfume que no les gusta a las otras personas, que no les gusta a los hombres, no les gusta a las mujeres, pero The One de Dolce & Gabbana es ese perfume que debe de estar en tu colección. Sí o sí, yo creo que si no tienen los otros, está entero, perdón, pero The Dolce & Gabbana The One tiene que estar porque tiene que estar. Y pues, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido esta recomendación de 5 perfumes que deben de estar en tu colección. No es quizás, tal vez no, deben de estar en tu colección porque deben de estar. Así que si no los tienes, ve ahorita a comprarlos todos ellos porque te van a salvar de muchos apuros y te van a hacer sentir muchísimo más sexy, atractivo, libre, sensual. No sé, todo lo que ustedes se imaginen, estos perfumes les van a encantar y les van a hacer sentir. Recuerda que si te gustó este video y quieres más videos de perfumes, dale like a este video. También no olvides dejarme en los comentarios qué otros perfumes crees tú que deberían de estar en la colección de todos los hombres. Entonces, aquí tú también puedes dejar tus comentarios y yo en un próximo video quizás esté recomendando ese perfume que tú hayas escrito. Recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que seas de los primeros en venir a ver ese video. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Tengo Twitter, Facebook e Instagram y todo te lo dejo aquí abajo por si se me pasa alguna red social. Pero principalmente en este momento voy a seguirme a mi Instagram porque ahí en mi Instagram, siempre a través de mis Instagram stories les estoy compartiendo una breve reseña de algún perfume que yo esté probando, que yo esté oliendo en alguna perfumería. Ustedes ahí tienen en 30 segundos una reseña de lo que me pareció, lo que opino y también a través de mis fotografías ustedes pueden adquirir diferentes looks y estilos e inspirarse en mis fotos. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Hala!